Segunda parte de los cachorros. Están escondidos en la manta. El niño travieso los tiene. ¿Qué hará? ¡Oh, no! Pero ya no es lo mismo. Ni travieso, llévalo a otro lado. No es lo mismo. ¡Otra vez, no! Niño travieso, espera. ¡Espérame! Creo. El niño travieso. Se ha ido con los peluchos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya sé que este video no le gustó mucho, pero... Es que el niño travieso practica, ¿ya? Pero igual, estamos gastando todo. Ya, chao. Hasta el próximo video.